De madrugada empapado en silencio, trato de contener el aliento Muerto de miedo estoy en el horizonte, sale el sol, sé que el día ha llegado Envuelto en la isterral penumbra, una incesante lluvia la visión me nubla Incluso hasta siento que nada aquí tiene un valor No soy lo que esperaban ellos, como en un trance me tropiezo entre sueños Quiero creer que aquellas burlas que sufrí eran un error Al jugar sintiendo en soledad Será que la gran ilusión por la que he luchado no se cumplirá Enmarallado en un laberinto y una voz de aliento desperta mi instinto Mi viaje está comenzando y mi canción será un himno de la victoria ¿A dónde iremos? ¿Cómo saberlo? Diciendo que el mundo real es incierto Más paso a paso iré y me haré más fuerte, no hay duda de que mi día Llegó